En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días, jóvenes, buenos días. Bueno, el día de hoy, 20 de mayo, como cada mes, se va a informar sobre el tema de la seguridad pública. El día de hoy el presidente pide que la vacuna contra el COVID-19 sea un bien de interés público, por lo que convoca a los líderes del mundo para que juntos gobiernos y científicos trabajen y se garantice el acceso a esta vacuna. Lo importante es la unidad, que los resultados se pongan al servicio de todos los pueblos y que no exista la tendencia a privatizar esta vacuna, sino que sea de interés público y de interés humanitario mundial. Mientras tanto, se continuará con las medidas de sana distancia y quedarnos en casa. El presidente menciona que su gobierno está a favor de la protección a las mujeres, por lo que reitera el compromiso de proteger y representar a las mujeres, garantizando la paz y la tranquilidad. Banderazo al Tren Maya El presidente se encuentra a la espera de la autorización de las autoridades de salud para realizar viajes debido a la pandemia. Tiene mucho interés de dar banderazo al Tren Maya a finales de mayo. De no darse esta autorización, dará el banderazo de manera virtual desde Palacio Nacional en una de sus conferencias para iniciar con los protocolos de esta importante obra. De igual forma menciona que de incumplir con las fechas de entrega de algunas de las empresas adjudicadas de los cuatro tramos, se dará a conocer y no volverá a tener contratos de obra pública en México y de igual forma se conocerá a las empresas que cumplan en tiempo y forma con su responsabilidad. De modo que a las empresas participantes se les otorgará una placa si cumplen y a las que no cumplen un veto en México para no tener ningún proyecto más en el país. Defensa de la Nación El presidente rechaza que las acciones tomadas en la CFE no se trata de medidas de estatismo, sino de la defensa de los intereses de la nación. El presidente menciona que se seguirá limpiando la corrupción en la CFE, Pemex y el país. El decreto publicado referente a energías limpias, en donde estaban haciendo jugosos negocios con la CFE a costillas del erario público, afectando al pueblo de México con tarifas altas y aumentos desmedidos, llegó a su fin. Se está poniendo en orden y acabando con la corrupción en la CFE. A pesar de los boletines de la prensa nacional e internacional, no se permitirá más la corrupción. Se acabaron los abusos, ya que el interés del pueblo está por encima de cualquier interés personal, por legítimo que sea, por lo que se actuará en base a lo que establece la Constitución, que marca que es el Estado el que promueve el desarrollo en beneficio de todos, no solo de una minoría. Señala la acción de su gobierno de proteger el interés de la nación, similar a la realizada por Adolfo López Mateos. Seguridad Alfonso Durazo informó que hay una reducción en los índices de delitos en el país. La tendencia de crecimiento se ha revertido. Hasta el momento se continúa con la línea de contención y el Estado que se encuentra como el más inseguro continúa siendo Guanajuato. Las agresiones a las mujeres de igual forma están a la baja y la Guardia Nacional continúa sus trabajos de apoyo para lograr atemperar al país y los cursos ahora se realizan de manera virtual. Aunque hay avances, aún hay mucho trabajo por hacer, pero se está avanzando. También señaló que se han logrado ahorros por más de 83 mil millones de pesos desde el inicio de este gobierno hasta el mes de mayo, gracias al combate al robo de combustible. Banco de Bienestar Después de dar inicio con la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar hace cuatro meses, en donde se anunció serían 2.700 sucursales inicialmente, hoy se informa que se han concluido 2.350 sucursales. Esto se ha logrado gracias al apoyo de los ingenieros de la Sedena y tiene como fin principal acercar los servicios financieros a las zonas más pobres y aisladas del país. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.